Ana Paula Consorte celebra el Día del Padre lejos de Paolo Guerrero, pero le envía este mensaje. Paolo Guerrero se encuentra concentrando para la Copa América, pues este viernes tenemos nuestro primer partido. Desde muy temprano Ana Paula se mostró bastante activa en redes sociales y compartió esta tierna fotografía junto a sus hijos. Sin embargo, ella reveló que estaba comiendo en un restaurante cerca de Filadelfia y seguramente ahí se vio con Paolo Guerrero por el Día del Padre. O quizás Silera decidió no colocar ninguna fotografía junto a Paolo Guerrero, sino al lado de sus hijos y también de su madre. Pues seguramente no le quiere causar problemas, ya que hace unas semanas ella estuvo viviendo en el hotel donde concentraba la selección peruana. Sin embargo, ella decidió dar esta entrevista dejándole un lindo mensaje a su actual pareja. Perú-Urasil para la Copa América. Perú, hasta el final. Paolo Guerrero será el goleador de la Copa América. Sí, con cuatro goles. Ana Paula, Lima, Trujillo o Brasil. Muy difícil, ahí no puedo hablar, no. Alondra García Miró sorprendió así a su padre en las costas de Francia por el Día del Padre. Alondra García Miró desde los 18 años que vive con su padre debido a que su madre falleció a esa edad y ella tuvo que seguir estudiando y seguir con su vida desde muy jovencita, pero siempre con la ayuda y el soporte de su padre, quien después se mudó a Francia. Sin embargo, la bella modelo ha decidido mediante redes sociales hacerle este lindo regalo a su padre Rafael García Miró. Y es que la popular ojiverde fue hasta las costas de Francia para sorprender a su padre por este especial día. Fuiste madre y padre para mí, gracias por tanto. Tu alegría siempre contagia a todas las personas que te rodean. Te amo mucho. Fue el mensaje de Alondra García Miró en sus redes y reveló cómo reaccionó su padre ante este costoso regalo. Mi papá ama las camisas de colores, así que quise sorprenderlo. La empaqué y me la traje hasta aquí. Me explota el corazón de alegría cada vez que nos encontramos y de poder regalarle algo que le fascina y sobre todo que la va a usar siempre.